El día de hoy quiero hacer una llamada a la comunidad para respetar al personal de salud. No solamente de la institución de la Cruz Roja Mexicana, cual represento, pero a todos los enfermeros, doctores, paramédicos que están realmente luchando para salvar vidas en estos momentos. En estos momentos en nuestro estado estamos en un pico de salud. Esto quiere decir que necesitamos nuestro personal, necesitamos que ellos quieran regresar a trabajar el día siguiente. Esas personas utilizan bioseguridad, que es un equipo especial para protección. Cuando ellas regresan a sus casas, no deben estar infectados. Esos equipos se dejan en los hospitales y desinfectan las ambulancias. Que respetamos a estas personas, porque desde hoy ellos están pasando un tiempo también difícil.